Buenos días, hoy es 12 de junio, celebramos hoy la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María. El Evangelio para este día se ha tomado de San Lucas, capítulo 2, del 41 al 51. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debe ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría en esta oportunidad fijarme en una expresión maravillosa. Las palabras de María dirigidas a Jesús. Mira, tu padre y yo, angustiados, te andamos buscando. Y que no oble ver estas palabras, porque es una admiración. Tu padre y yo. Tu padre y yo siempre estamos juntos. Jamás discutimos y menos ahora. Tu padre y yo vivimos para ti. Eres el centro de nuestra ocupación. De nuestra preocupación. Por ti trabajamos de día y contigo soñamos de noche. Si tú te pierdes, nosotros desaparecemos. Y en este año de San José mirará a este hombre sencillo, humilde, que nunca aparece. Pues trae mucho que decir a los hombres, a los padres, a los esposos. Y por eso María tiene interés en sacarlo a la escena hoy. Aunque solo sea para nombrarlo. Aunque solo sea para decir que es un esposo maravilloso y un padre encantador. Y la respuesta de Jesús, ¿por qué me buscabas? ¿Acaso ustedes no saben que debo estar en la casa de mi padre? Y el mismo texto nos dice que ellos no comprendieron. Pero tampoco pidieron ninguna explicación. Aceptaron el misterio y cargaron con él. Si hubieran intentado abrirlo, lo hubieran estropeado. El misterio es de Dios y solo de Dios. El misterio es lo que rebasa al hombre. Le trasciende, le supera. Y al mismo tiempo, le estremece y le fascina. Y es precisamente ese misterio el que María conserva en su corazón. Esa es la riqueza suprema de un Dios inmenso, infinito. Que el hombre apenas puede vislumbrar. Conviene unir dos frases. Muchos otros signos que no están escritos en este libro. Hizo Jesús a la vista de los discípulos. Y la del evangelio de hoy. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Muchas palabras, muchos signos. Mucha vida de Jesús no ha quedado consignada por escrito. Pero no hay que temer. Todo está conservado cuidadosamente en el corazón de la Virgen María. Es el quinto evangelio. El más amplio, el más rico, el más gustado, el más experimentado. No dejemos nunca de ir a beber en la fuente de este quinto evangelio. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. ¡Feliz día!